¡Afición! 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 Avanza el Charruaco, pierna derecha. Se asocia con Gonzalo Guedes. Está metido dentro del área. ¡Gol! 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 ¡Gol Sanito! ¡Gol! ¿Qué dice el xtlio o no? ¡Gol! 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 ¡Gol del Valencia! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a por el Gran Pastor! ¡El resto del ganado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Que tenemos más equipo del que parece! ¡Coño! ¡Gol! 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 ¡La Paulista! Soy más grande que la madre que me parió. Más grande que la madre que me parió. Cuando yo me muera no tendréis a nadie más. Todo mantecao. El número uno. Carlos Soler. ¡Gol! 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 ¡El domingo de Maxi! ¡Qué grande es el señor! Por eso lo ponen conmigo. El domingo de Maxi Gómez. Cinco meses que lo marcaba. Y le puse un tuit. Y le dije domingo de arroba Maxi Gómez 9. Y lleva dos. Carlitos. ¡Métela! ¡Gol! 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 En Valdebeu! ¡Ruega por nosotros, pecadores! ¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amen! Yo creo, yo creo en ti Por esta afición, por este club 點 que se merece pasar ¡Toma igual! ¡Toma igual! Valencia, club de fútbol 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 Valencia, club de fútbol